Como dicen en el principito, todos los adultos han sido niños antes, pero pocos lo recuerdan. No olvidamos nunca la ilusión de la infancia por los derechos de los niños. No olvidamos nunca la ilusión de la infancia. No olvidamos nunca la ilusión de la infancia. No olvidamos nunca 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 la infancia.